¡Vive el aprendizaje de forma extraordinaria! Hola, bienvenido a este podcast. Somos el equipo de los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y venimos a presentarte algo que puede interesarte. Coge algo donde apuntar, porque allá vamos. El próximo lunes 14 de marzo comienza el curso de redacción y presentación científico-académica en el ámbito educativo y o sociosanitario, una formación online de 17 horas repartidas en cinco días lectivos. Podréis aprender a organizar proyectos de investigación y conocer algunos tips para mejorar vuestra expresión oral y escrita. Una de sus coordinadoras, Isabel Gómez explica qué rol desempeña la interactividad en este curso. Va a ser muy dinámico, que es un curso que se va a realizar online y en el cual vamos a tener sobre todo espacios interactivos, es decir, que no solamente vamos a tener nuevos contenidos teóricos, sino que vosotros vais a ser miembros activos del curso. Ya os digo que es un curso que merece la pena para que os ayude sobre todo a afrontar mejor esos trabajos académicos, científicos, esos proyectos que muchas veces nos preocupan porque no tenemos unas habilidades adecuadas para poder llevarlos de manera lo más acertadamente posible. Algunos de esos proyectos son el TFG o TFM, pero eso no es todo porque otros de los objetivos que persigue este curso son, por ejemplo, manejar con propiedad diversos gestores bibliográficos, identificar los principios básicos de la propiedad intelectual o saber cómo afrontar una exposición oral. Por último, cabe destacar que no solo ganarás una grata experiencia de aprendizaje, sino que también podréis tener un reconocimiento de 0,5 créditos ECTS. Todos son ventajas. Y hasta aquí llega nuestro podcast informativo. Esperamos que os haya servido de ayuda. Ya sabéis que toda la información sobre los cursos que ofertamos se encuentra en nuestra página web y redes sociales. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Suscríbete al canal!